El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, presentó su renuncia a unos meses de concluir la administración de Jaime Rodríguez Calderón, según dijo, para participar en el próximo proceso electoral como candidato a una diputación federal por el Partido Acción Nacional. En tanto, Enrique Torres será el nuevo secretario general de Gobierno, mientras el secretario de Seguridad, Aldo Fassi, será quien esté al frente de las reuniones de seguridad en la Mesa por la Paz.